Un grupo de habitantes quienes solicitaron el mejoramiento de los reductores de velocidad tras una colisión entre dos gandolas que iban cargadas de leche en polvo chocaron cerca de la escuela del referido sector del municipio Caracelo Parra y Olmedo del estado Mérida. La colisión se registró a la tarde de este jueves cuando ocurrió un choque entre dos gandolas adscritas al Ministerio del Poder Popular de Transporte y Obras Públicas. Las gandolas se desplazaban en sentido Tucaniel Vigía de la zona Panamericana. Este hecho dejó un herido identificado como Juan Miguel Pérez de 30 años de edad natural del estado Lara quien presentó traumatismo leve en las extremidades inferiores y Ender Melián de 41 años de edad, residencia de Oñaracuy quien resultó ileso. Los vecinos manifestaron que la falta de señalización y pintura del reductor de velocidad fueron las causantes de este accidente. Recalcaron que temen por la vida de los niños que estudian en la institución del sector. Al lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, bomberos y policía estadal para resguardar la carga. Además, una representación de la alcaldía de Caracelo, Parra y Ormedo, se conoció de manera extraoficial que luego de un par de horas de negociar con los manifestantes y tras el compromiso de asumir las peticiones y exigencias de la población, se restableció el paso vehicular por la referida troncal. Para Noticias B, Yesenia Carmen.